Andalucía Quedan por Andalucía Pocas casas de vecinos Quedan por Andalucía Con lo sencilla que era Y lo bien que se vivía Y lo bien que se vivía Eran personas distintas Que todo lo compartía Eran personas distintas Que todo lo compartía Hoy nadie conoce a nadie Y serán los buenos días Hoy tenemos más riqueza Pero falta la alegría Y la buena convivencia La cocina para cuatro Por turno los lavaderos Por turno los lavaderos La cocina para cuatro Por turno los lavaderos Para atender la azotea Si es que el tiempo estaba bueno Si es que el tiempo estaba bueno Si no la ropa una a una Se secaba en el bracero Si no la ropa una a una Se secaba en el bracero Hoy nadie conoce a nadie Y serán los buenos días Hoy tenemos más riqueza Pero falta la alegría Y la buena convivencia En la noche de verano Cuando sudabas al gato Cuando sudabas al gato En la noche de verano Cuando sudabas al gato Cada uno con su manta A dormir todos al patio A dormir todos al patio Que bonita eran las noches Y que buena aquellos ratos Que bonita eran las noches Y que buena aquellos ratos Hoy nadie conoce a nadie Y serán los buenos días Hoy tenemos más riqueza Pero falta la alegría Y la buena convivencia Que extrañables navidades Reunidos a fuego Reunidos a fuego Que extrañables navidades Reunidos a fuego Una familia muy grande En lo malo y en lo bueno En lo malo y en lo bueno Por eso hay tantos momentos En que la hecio de menos Por eso hay tantos momentos En que la hecio de menos Hoy nadie conoce a nadie Y serán los buenos días Hoy tenemos más riqueza Pero falta la alegría Y la buena convivencia El cilindro Y la buena convivencia Y la buena convivencia Y la buena convivencia